y en los juegos departamentales que se realizan en apartado una vez más medellín demostrando su supremacía con 122 medallas de oro 97 de plata y 87 de bronce se consolida al frente de la tabla general de posiciones de la versión número 42 de los juegos departamentales sin deportes antioquia 50 años apartado se sostiene en el segundo lugar y ahora en bigado es tercero indicado en chigorodó se coronó campeón de el bicicross se entregaron medallas de karate lucha tecondo y natación carreras en voleibol playa listas las finales que se cumplirán hoy en apartado el rugby definió los municipios que disfrutarán las medallas de oro boxeo y tenis de campo todo eso se define hoy a las 4 de la tarde en la premiación